Ecociudad es la línea 4 del Plan de Desarrollo 2020-2023 de Medellín Futuro, que busca en la capital de la montaña se promuevan acciones para un crecimiento sostenible, que garantice la protección de sus recursos naturales e integre sus territorios urbano y rural. En el marco de reconocer a Medellín como una ecociudad, las terminales de transporte de la ciudad avanzan en el desarrollo de las ecoterminales. Este proyecto implementa energías autosostenibles, jardines verticales, paisajismo y gestión de residuos de posconsumo. Nuestro proyecto de ecoterminales ya viene avanzando en varias de sus etapas. Hemos instalado 220 paneles solares en la terminal norte, 86 paneles solares en la terminal sur. Esto nos reduce en un 30% lo que tiene que ver con la energía eléctrica que consumimos en las dos terminales. Además, aspersores de agua que convierten rocío. Como prueba piloto que ya viene adelantándose en la terminal norte y que esperemos implementarla en las dos terminales, esto nos reduce en un 12% la sensación térmica en ambas terminales. Y también estamos creando la posibilidad de tener jardines verticales, jardines verticales en las dos terminales para tener con el medio ambiente mucha más empatía y que los seres humanos puedan disfrutar más de su paso por nuestras terminales. Así convertiremos a las terminales norte y sur de Medellín en las primeras ecoterminales del país. Los 220 paneles solares instalados en la terminal norte representan un área de 440 metros cuadrados, mientras los 86 ubicados en la terminal sur abarcan un área de 175 metros cuadrados. Estos equipos permiten tener energía limpia, renovable, sostenible y no contaminante. Esta energía que generan los paneles solares, que representan cerca del 30% de la energía utilizada en nuestras instalaciones, se distribuyen en las zonas operativas, es decir, plataformas de llegada, terminales norte y sur, casetas de operación, se distribuyen en las zonas de abordaje, en los patios operativos y de esta manera se utiliza esa energía sostenible alternativa y se disminuye el gas efecto invernadero CO2. Estos paneles solares nos ayudarán en un año a reducir la emisión del dióxido de carbono, gas efecto invernadero, en cantidades terminal del norte 31.9 y terminal del sur 8.1 toneladas de CO2 al año. Además de la reducción de las emisiones de cerca de 40 toneladas de CO2 al año, dentro del proyecto de las ecoterminales se instalaron 36 luminarias solares putosuficientes que alumbran los espacios de parqueaderos y acopios de taxis. También se ubicarán jardines verticales en las fachadas internas de las edificaciones y espacios verdes que vincularan las personas con la naturaleza. Cuentan los funcionarios de estas instalaciones que en la actualidad avanzan en el piloto de un sistema de refrigeración en los lugares abiertos con un mecanismo de bajo consumo y menos costos en la operación. Se tiene también el tema de los muros verdes. Sabemos que con mayor cobertura vegetal se puede capturar más ese CO2 contaminante de las ciudades. Ese es otro de los proyectos para ampliar esa cobertura de zonas verdes a través de muros verticales. Y se tiene el tema también dentro del proyecto de ecoterminales de los aspersores, que nos van a disminuir esa sensación térmica para garantizar una mejor estadía en nuestras terminales por parte de los usuarios y de todos los visitantes. Terminales de Transporte de Medellín busca convertirse en referente verde para la ciudad y consolidarse como las primeras ecoterminales terrestres de Colombia. El proyecto cuenta con una inversión de 1.040 millones de pesos hasta el año 2023. ¡Gracias!